Hasta hoy será la lucha más importante de mi carrera, porque sé que estoy enfrentando a una verdadera leyenda y a un gran maestro como lo es el Villano Cuarto. Villano Cuarto es el hijo menor de Ray Mendoza, el último de cinco hermanos luchadores que conforman la dinastía imperial. Creo, creo, el más importante de toda mi vida. Sí, perdí, perdí dos grandes luchas. Pata de la filomena, ahora sí, dos. Digo, no hay pretexto, no, me ganaron y me ganaron bien. ¡Otro pillazo más! ¡Cruido! ¡Fuerta! 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 ¿Como lo envían? ¡Fuerta! 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 Pero gané una magnífica oportunidad que se enfrentaron al señor Villano Cuarto. ¡Al Villano! ¡Levanta a pasar! ¡Azando alto, al Villano Cuarto! ¡Fuerta! 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 Va a ser el tributo más importante en la carrera del villano cuarto, cortar esa máscara de 70-0-M en mi mano. ¡No espera a Triple Manía! ¡Los hombres que estamos en pleno camino para Triple Manía 30! Ahora, su objetivo es mantener el invicto en luchas de apuesta y preservar la única incógnita de los villanos que aún queda vigente. No me importa lo que tenga que dejar arriba de este cuadrilátero, pero yo voy a salir con la victoria el 15 de octubre, el 5 de pleno Manía 30. ¡Pentagón Junior busca seguir inspirando y demostrar que tiene cero miedo! ¡Suscríbete al canal! ¡Es una leyenda! Y por eso hoy viene acompañado por su familia, por la dinastía imperial, por toda esa casta por la que ha luchado y que hoy ha prometido dejar su vida en esta Triple Manía 30. Esta es la llegada y para todo el público, con una máscara muy especial, mitad de la máscara del personaje que le dio una vida enorme de Leopardo Negro y la otra, la máscara del villano cuarto, porque hoy las Panteras Rosas son las que rifan en este encordado. Le damos la bienvenida a el más joven de los villanos. Y así la arena Ciudad de México le rinde tributo a este hombre, porque dentro de la lucha libre, lo que dicta es que ni rudos, ni técnicos, simplemente villanos. ¡Vamos con ustedes, de la casa de la dinastía imperial, villano cuarto! ¡Vamos con ustedes! 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 ¡Viva la policía! ¡Viva la policía! ¡Viva la policía! ¿Qué momento se vive aquí en la arena Ciudad de México? El grito de villano, villano en esta arena Ciudad de México En esta final de la ruleta de la muerte Y estamos a segundos de un momento histórico en esta batalla Volando miami ¡Viva la policía! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ... 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 ¡Ya se levanta! ¡Otro más que le ha dejado sobre el rostro! En Puerto Rico, los fanáticos del boxeo le dicen a eso. Le metió las manos. Es el arte de saber cómo hacer daño con los nudillos. Sin ninguna defensa. ¿Cómo han entrado esos? Ese par de golpes. Y ahí está otra vez el derechazo que está consiguiendo el villano cuarto. Se para. Sabe. Un maestro del ring. Maestro de la tortura. Tiene problemas a Pentagón Junior. Y van los golpes a la boca del estómago. Y otra vez. Y cómo entra esa mano derecha sobre el rostro. Y ahora la combinación con ese gancho de mano izquierda y el cabezazo. Para que se desvanezca Pentagón Junior. Gancho se la tomen cruzado de derecha y luego el surtazo otra vez. Y en la lona y ahora afuera del ring Pentagón Junior. Hoy es el final de la ruleta de la muerte. Un evento que hizo historia. Hoy uno de ellos se consagra quitándole la máscara a su rival. Y otro se irá llorando de la arena Ciudad de México. Perdiendo su incógnita. Ya sacaron esa tabla enorme. Ya la puso el villano cuarto en uno de los costados. Pero esto le ha dado tiempo para recuperarse. Ahí está la juventud por parte de Pentagón Junior. Con esos golpes a la espalda. La herida que tiene en la frente. Y va a tratar de llevarlo sobre la tabla. Tratando de levantarlo. Pero no. Es difícil. Mira qué golpe. Porque todavía es un villano entero el que tenemos. Brutal. Sobre la tabla el cuerpo de Pentagón. El ímpetu. El ímpetu de Pentagón Junior lo llevó a cometer ese error. Un veterano como el villano cuarto. No le puedes dar esa oportunidad. Bueno. Con lo que quedó de la tabla. Volvió a castigar a Pentagón. Es que esas tablas tienen clavos todavía, Hugo. Y viene más castigo para Pentagón Junior. En el marco de Triple Manía 30. Una máscara va a caer esta noche. En la final de la ruleta de la muerte. En malas condiciones está Pentagón Junior. Yo no lo había visto sangrar así. Y ya lo consiguió el villano cuarto. Ya le rompió la parte superior del equipo por completo. ¿Cómo tú separas, si eres Pentagón Junior, un respeto a una leyenda? Cuando sabes que esa leyenda va a quitarte la máscara. ¿Dónde termina el respeto? ¿Y dónde dices, tengo que derrotarlo? Y sobre todo que reconoció uno de los mejores consejos que le habían dado en su carrera. Que era estar preparado ante todo momento. Y ahora el grito de cero miedo. Villano se va de largo. La patada que le están metiendo en la parte posterior de la cabeza. Y ahora sobre el rostro. Parece que se recupera Pentagón Junior. Y ya se había comido el esquinero. Villano viene en doble. Patada a la cabeza de Villano cuarto. Quieto en primera. Se le esliza con patada. Ahí está el Pentagón Junior. Oh, entró el mentón y ya lo mandaron hacia afuera el Villano cuarto. Cerca de su second. Y allá va Pentagón Junior. ¡Brutal! ¡Transmortal! ¡Mala de cañón! ¡Bum! ¡Bum! ¡Mala de cañón! ¡Bum! ¡Bum! ¡Qué manera de elevarse por encima de la tercera cuerda. Pura poesía y movimiento. El second también sufrió las consecuencias. Hay una porra muy nutrida también de Villanos en otra parte de la arena Ciudad de México. Es que lo recibieron a Villano cuarto con una ovación en esta enorme arena Ciudad de México. Derechazo sobre el pecho. Villano cuarto ha ganado la máscara de los brazos. Hijo de Pirata Morgan. Bill Power entre otros. Yo siempre he respetado la dinastía de los villanos. Yo me enamoré del estilo de Rey Mendoza. Pero ahora que he visto los combates de Villano cuarto. ¡Oh! ¡Wow! ¡Me he hecho su fan! Ahí está Pentagón Junior tratando de quitarme la máscara. Lo que ha hecho en las dos ediciones anteriores de Triple Manía es la muestra de cómo se defiende una máscara. Y ahora la mordida en la frente tratando de causar la herida. ¡Ya está abierta la frente del Villano cuarto! Con los puños certeros. Los puños cerrados. ¡Ahora le toca a Pentagón Junior! El hombre que lucha de apuestas ha ganado la caballera de Ares y también de Sammy Callahan. Una en Impact Wrestling. La otra nos tocó ver en una arena muy pequeña en la zona de Catepec de Morelos. En Jardines de Morelos para ser exactos. Y ahí está. Ya también en igualdad de condiciones el Villano cuarto. Con la herida que tiene en la frente. Ahí Ray Mendoza Junior que no puede hacer nada para apoyar a su hermano y los pisotones que le están dejando en la esquina al Villano cuarto. Y aunque es un hombre exitoso, Pentagón Junior todavía decide vivir en el mismo lugar donde creció su pasión por la lucha. Y ahora tiene un gimnasio, un dojo en esa área donde entrena a las nuevas generaciones de lucha. ¡Qué imagen! ¡Cómo corre la sangre en el rostro de Pentagón! ¡Brutal! ¡El castigo ha sido salvaje! ¡Oh! Y ahora el castigo es de cara contra el poste para Villano. La frente directa sobre el poste. Y ahora María Elías tratando de contener. Pero esta es una lucha sin descalificación. ¡Máscara versus máscara! ¡El final de la ruleta de la muerte! ¡¿Quién se va sin la máscara?! ¡Oh! ¡Los golpes ahí directos sobre el esquinero, sobre el metal! Veíamos la imagen de una fanática angustiada. Esto no es apto para cardíacos, familia. ¡El que tenga miedo! ¡Que se compre un perro! Muy herida la frente a lo largo de la carrera de los villanos. Han tenido luchas sangrientas. Y ahora está con la charola y el grito de cero miedo que vuelve a crecer en la arena Ciudad de México. ¡Es el momento de la verdad! ¡Es la mejor lucha libre del mundo! ¡En su máxima fiesta! ¡Triple María 30! Y lo reconoció en su momento y dijo, Pentagon Jr., no he podido ganar una máscara en mi carrera. Por eso hoy me estoy arriesgando. Por eso las dos derrotas me han traído una victoria. Vamos a ver si puede reubricar esas palabras por lo pronto. El villano está en muy malas condiciones después de los golpes. Y Pentagon Jr. con ese herido en rostro. Y ahora se encara con Ray Mendoza Jr. Y ahí también la amenaza sobre Ares. ¡Oh! ¡Se lo puso el sombrero! Y hay más. Y uno más que ha probado el villano cuarto. Es el orgullo de un luchador. Es su máscara. La máscara para un luchador es sagrada. Está cansado, Pentagon Jr. Ahí ya va otra vez sobre el villano. Va a tratar de ver esa obra que ha realizado. Muy cerca a los seconds. Sí, se hacen de palabras Ares y Ray Mendoza Jr. Físicamente ya se pusieron las manos encima. Para que no se meta en la contienda. Es este pleito de dos. ¡Wow! ¡El cortito! ¡Fuah! ¡Oh, patada que le han dejado sobre la cabeza! ¡Qué respuesta! Hasta luego te levantó. ¡Viene la patada, Pentagon! ¡Manchetazo al pecho! ¡Manchetazo al pecho! ¡Viene con todo! ¡Ahí está Pentagon Jr.! Una patada más que está probando sobre el mentón. Y ahora lo van a enviar. Pero la respuesta va del villano cuarto. Ahora los golpes. Ya lastimó el rostro. ¡Se tensan! ¡En ese intercambio de golpes derechas e izquierdas sobre el rostro! ¡Sacando la mejor parte del villano cuarto! Al último con tremendo gancho. ¡Wow! ¡Percada ahí el villano cuarto! ¡La experiencia! ¡El colmillo del villano cuarto! Pentagon Jr. sí. Es mucho más joven. Pero le están demostrando este veterano de mil batallas. ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Puede ser su noche! Cruzado de mano derecha. Y ahora le envían directamente sobre la ceja del encordado. Y regresa de esta misma manera. Ya llaman los golpes. Y otra vez se mete. Y saca la mejor parte. Pentagon Jr. con esa mirada. Como aspas de molino. Los puños en la cara del villano cuarto. El último golpe fue el mismo mentón. Y el villano cuarto lo sintió. Tratando de debilitarle las piernas con patada. Y luego de cara contra el poste. Envía Pentagon Jr. al rival. Esta es la lucha estelar de Triple Manía 30. Tercer episodio. ¡Goooozátelo! Así luce la arena ciudad de México. Con un villano cuarto que ya ha logrado regresar al ring. Pero con un Pentagon Jr. Que junto con Ares encontraron. Una mesa enorme que están subiendo al exadrilátero. Agató es villano cuarto. En esta condición estelar. ¡Qué batalla! ¡Una máscara va a caer! Y otra vez regresan con esos derechazos. Y ahí está la respuesta. ¡Buen derechazo! ¡Súper patada para mandarlo a la lona! En pleno mentón y ahora se impulsan las otras. ¡Oh! La lanza directa sobre las costillas para el villano cuarto. ¡Ya le tiene la cobertura! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y por poquito! ¡Logra levantarse el villano cuarto! ¡Es la pasión de la lucha libre mexicana! Llevado a otro nivel por AAA Worldwide. Un golpe durísimo después de esa lanza. Él lo ha dejado adolorido de las costillas. Y ya levanta la mesa que ha puesto en la esquina ahora Pentagon Jr. ¡Peligro! 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 Apoyamos en las cortes intermedias. Y viene ahora con Maquinita de dar golpes. Con la derecha en el cráneo de villano cuarto. Los golpes y la cuenta que está dando. Y sigue con esos derechazos. Y ahora Mario Elías. Tiene que aparecer para tratar de frenar. ¡Lo tiene! ¡Lo levanta! ¡Y allá va! ¡Brutal! 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 ¡Oye! ¡Lo dejó caer con toda la malintención! El DVD directo sobre esa mesa. ¡La cuenta se levanta el villano! ¡Por poquito! La cuenta se quedó solamente en dos. El público hipnotizado entregadísimo. La gran pregunta es. ¿Quién se va con la máscara? ¿Quién pierde la máscara esta noche? Ahí está el villano. Que fue el primero que se puso de pie. Derechazo sobre el pecho. Lo envían sobre la esquina. Y le pide Penta que sigan en este mismo camino. Ya lo sacan por encima de la tercera cuerda. Lo sacó en Maquinita. ¡Freno! ¡Buena patada la cabeza! Lo conectó en seco. Ahora le tocó el turno a Pentagón. Está buscando altura. Peligro para villano. Va la tercera cuerda. ¡Escarenita al cielo! ¡Oh! ¡Que lanza desde las alturas! Yo creo que lo tiene. Ahí está la cuenta. ¡Uno! ¡Dos! ¡No! ¡Todavía se levanta! ¡Lo voy a intentar! Otra vez se ha costado. ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Se le escapa de nuevo! El conto se quedó otra vez en dos segundos. Y ahí está Pentagón Junior. Ya lo atrapa con ese paquetito. ¡La cuenta! ¡No tiene la cobertura! ¡La cuenta de Mario Elías se quedó en dos! Hay que también recalcar la resistencia física de ambos. Y no quiero ser una persona que insulta. Pero la edad se supone que según transcurre el tiempo va a favorecer a Pentagón Junior. Pero por lo contrario yo he visto como Villano Cuarto aún siendo el veterano está dándole tú por tú a Pentagón Junior. Patada la Filomena y ahora buscando el factor miedo y me parece que esto puede terminar. Al grito de cero miedo logra romper como frenó el golpe y ahora el que va a buscar es el Villano Cuarto. ¡Cuidado con lo que pueda hacer! ¡Está buscando ahí el castigo! Es como una variante de la cerrajera. Tratando de que no se escape. Ahí está el castigo. ¡Ya está consiguiendo la cerrajera! ¡Apriezo! ¡Puede ser la rendición! ¡Apriezo! ¡Puede acabar aquí esta contienda! ¡Voy señalando que no hay rendición en este momento! ¡Puede rendirse familia! Golpe a la boca del estómago. Ya se había subido también el Villano Quinto. ¿Y qué manera de colocar la cerrajera? Ahora el tirabuzón y aguas. Lo van a llevar. ¡El toque de espalda universal! ¡La cuarta no! ¡La invierte Pindagón! ¡Uno, dos! ¡La acción al rojo vivo! Ese toque de espalda universal que le ha dado tanta victoria a la dinastía imperial. Logró levantarse ya los dos luchadores. Creo que estamos en igualdad de veces que han buscado la victoria. Una lucha no apta para cardíacos. El tigre colombiano. Carlito Lavoz Cabrera. León mexicano. José Manuel Guillén. La pantena ecuatoriana. Hugo Sabinovich. ¡Gol! ¡Sátelo! Ambos es increíble, pero es cierto. ¡Wow! Todavía se dan la mano. Te voy a partir en dos, pero te voy a saludar. Y ahí siguen los golpes ahora sobre la boca del estómago. ¡Nocaut! ¡Nocaut! Los dos tendrían que caer a los dos. Los dos tendrían que caer. ¡Wow! Sin empate, sin indulto. Escuchen esto. Si por alguna casualidad las espaldas quedan planos de los dos, los dos perderían las máscaras. Y ahora le pide que se ponga de pie. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Derechazo del villano cuarto! Y hoy, ahora te voy a ir. ¡Fua! La respuesta del cero miedo. ¡Fua! 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 Otro derechazo más, pero ahí está con el golpe entre el cobre, entre el antebrazo. ¡El cortito! Y el grito de cero miedo va sobre las cuerdas. Patada que le ha dejado sobre el pecho. ¡Qué condición física la de ambos! Han perdido sangre. Lo han dejado todo. Cheguita barra de la corta. Busca distancia, Pentagon Jr. Preparando el terreno, buscando altura, Pentagon Jr. Una vez más, buscando la definitiva. ¡Tremelo, supermecetazo! Encima, la cobertura. ¡Uno, dos y no! ¡Wow! La resistencia del villano cuarto. Increíble la forma, a pesar de haber sido castigado de los dos luchadores. Su hermano no se llevó el campeonato mega o el mega campeonato. ¿Ganará la máscara Pentagon Jr. o perderá la máscara Pentagon Jr.? Eso está en el aire para todos nuestros amigos que nos están siguiendo en esta transmisión. Aún en este momento, no se sabe la respuesta a esa pregunta. Tremenda la gran final de la ruleta de la muerte en Triple Manía 30. Y por esta parte, en español, nadie lo hace mejor. Carlitos, Guillén y Sabinovich. Esta es la aventura de Triple Manía 30. Oye ahí, utilizando bien el cruzado, de la misma forma, y ahí luego quitarse súper patada que entró otra vez al mentón. Pero lo aguantó, lo aguantó el villano cuarto. Y ahora qué es lo que va a hacer, ya lo tiene con esa cargada, buscando una quebradora en todo lo alto. Me da la impresión que se había rendido. Con la mano parecía que decía que sí. Con la mano parecía no. Pero el ámbito no lo vio. Está diciendo Mario Alíaz. Pero yo creo que Pentágono escuchó que sí. Yo creo que tocó para rendirse villano cuarto. Es mi humilde opinión. Pero Mario Alíaz dice que no, que esto continúa. Lo tiene, lo tiene. Rompieron esa tabla. Y ahora es el villano que va con este sentón. Ya lo tiene la cobertura. ¡No! ¡Por poquito! Levantó en el último momento el hombro Pentágono y logra votar. Estamos los tres de acuerdo que villano cuarto tocó para rendirse. Estaba señalando con la mano. Pero el que estaba cerca, avalando las rendiciones, Mario Alíaz. Pero yo creo que no. Yo no quiero excusar al ámbito. Pero no creo que él estaba con la visión correcta en ese momento. Sigue dominando villano cuarto. Oh, buscaba el segundo giro por encima. Nadie en casa. Y ahora va a buscar el castigo con la palanca. Esta puede ser la victoria. Ya lo tiene con ese castigo Pentágono Jr. Lo presiona y la palanca sobre el brazo para el villano. Aprieta. Uno. Dos. ¡Se escapó! Y solamente la cuenta fue en uno. Va a buscar la segunda palanca sobre el brazo. ¡El castigo! Oh, el brazo izquierdo. ¡Uno! Ya lo tiene la cobertura. Increíble, increíble. ¡Se escapa de nuevo! ¡Qué resistencia la del villano cuarto! ¡Qué contienda la que estamos teniendo en el evento espelar. ¡Wow! ¡Es una montaña rusa de emociones! Y ahora crece el grito de villano, 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 en la arena ciudad de México. ¿Quién quiere más la victoria? ¿Quién quiere más la victoria? ¡Lucha cerradísima! El honor de un luchador en juego. ¡Doro frenó la patada! ¡Lo bloquea! ¡Ya lo tiene atrapado! ¡Aprieta! Va a buscar la rendición. ¡Qué impresión la que tiene en el castigo! Y ahí está, no soltando el tobiño, no soltando la pierna, tratando de acercarse sobre la cuerda para romperlo. Pero ahí está el villano y el rostro de Pentagon Jr. y está cerca de la cuerda. Parece que va a tener el contacto para romper el castigo. ¡Lo está jalando el villano cuarto! ¡Lo está jalando de regreso al centro del ring! ¡Lo dejó, dejó de la cuerda! ¡Es el momento de la verdad! ¡Ya lo tiene! ¡Se está rindiendo! ¡Se está rindiendo! ¡Penta se reunió! ¡Penta se reunió! ¡Se estaba rindiendo Pentagon Jr. ¡Celebra Pentagon Jr. ¡Oye, le dice Mario Elías que esto no ha terminado! ¡Se vio convencido, celebraba, villano cuarto, pero el árbitro no lo vio! ¡Ya se había rendido también Pentagon! ¡Tos al final! ¡Uno, dos! ¡Y por poquito! Han habido dos controversias con los dos luchadores en rendición que el árbitro Mario Elías no vio. Y la lucha sigue vigente. Esto va a seguir entre estos dos luchadores. Y de ninguna manera se puede culpar a Rábitro. Estamos hablando de la posición, el ángulo que tenía. Eso fue lo que él vio. ¿Cómo dice ese refrán? ¡Ojo por ojo! ¡Diente por diente! Patada la cabeza para el villano cuarto. ¡Señalando que esto ya se terminó! ¡Y ahí está Pentagon Jr. ¡Wow! ¡Lo tiene en el centro! ¡Ahora sí anunciando! ¡Lo tiene atrapado! ¡Para el factor miedo! ¡Pero se escapa todavía el villano cuarto! ¡Bloquea! ¡Bloquea! ¡Buscando! ¡Llave de rendición! ¡Pelea Pentagon Jr. ¡Va buscando el tirabuzón! ¡Se le escapa! ¡Y ya lo tiene atrapado! ¡Ahí está con el tirabuzón! ¡Presionando fuerte! ¡Y el golpe a las costillas! ¡Vamos a ver si hay rendición del villano cuarto! ¡Y ahora con la pierna extendida! ¡Ya no podemos utilizar el nombre de la llave! ¡Ya lo tiene atrapado! ¡Toque de espalda universal! ¡La cuenta se queda en dos! ¡Qué cerca! ¡Es un Pentagon Jr. de la victoria! ¡Viste! ¡Casi no puede pararse Pentagon Jr. ¡La doble palanca sobre los brazos! ¡El castigo que tuvo! ¡Ahora el... ¡Oh! ¡Oye! ¡Esa patada! ¡Qué patada la cabeza! ¡Yo creo que no nos quedó! ¡Está por la tercera! ¡Por la palanca sobre el brazo! ¡El castigo al brazo del villano cuarto! ¡Lo tiene uno! ¡Dos! ¡Tres! 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 ¡Cuenta! ¡Llega Andrés Familia! ¡Acaba de triunfar! ¡Pentoronia! ¡Momento histórico! ¡Acaba de perder la máscara! ¡Millano cuarto! ¡Triple Manía 30! ¡La gran final del torneo! ¡Rugulento de la muerte! ¡Ha sido presenciado por todos nosotros! ¡Qué lucha! ¡Qué manera de celebrar! ¡Triple Manía 30! ¡En un desenlace que hubo controversia! ¡Finalmente el Pentagón Junior logra la victoria! ¡Hacia el cierre que tenemos! ¡Y la familia! ¡Está apareciendo! ¡Su hijo ya también está de regreso! ¡Fénix! ¡Rocambole Junior! ¡El villano Quinto Junior! ¡El hijo del villano cuarto! ¡Por un lado la cara de la derrota! ¡Ya también llegando Taya! ¡Y por el otro lado la cara de la victoria! ¡Hoy arriba del ring! ¡Sí! ¡La felicidad de la victoria y la agonía de la derrota presentes en el ring! ¡En este momento hay lágrimas amigos! ¡Una de las hijas del Pentagón Junior! ¡Subió al encordado! Eso les da una muestra de lo que significa la santidad de la máscara en la lucha libre mexicana El flamante director de talentos, Conan también, llega al ring El Guillén es de la máscara roja que entró con Conan ¿Quién viene siendo? Porque de aquí no lo veo de lejos en el tiro Pues ahí están los reconocimientos arriba del ring Para el ganador Pentagón Junior El Khan es el que subió Y por el otro lado, increíble Muchas caras tristes sobre todo ¡Una máscara! En las tropas de villano Las zapanteras rosadas Elancólicas en este momento Y estamos a segundos De ver revelada La cara, el rostro y el nombre Del villano cuarto En el honor de un luchador cuando pierde su incógnita Estamos a punto De ver al último de los villanos Perder su incógnita Y por poco que no lo logra Pentagón Junior ¡Qué momento! ¡Qué momento! Inclinándose ante un super gladiador Vemos a Pentagón Junior Estrellándole la mano a Villano cuarto Se puso de rodillas Es como diciendo Ok, yo gané Pero reconozco quién tú eres Y eso es de hombres Eso es de gran competidor Y eso me llena de orgullo Que nuestra nueva generación Sepa respetar Las leyendas de nuestra industria Va a tener que dar a conocer su rostro El villano cuarto Y lo va a hacer su propio hermano El villano quinto Ray Mendoza Junior Quien le va a despojar de la máscara La última incógnita De la Dinastía Imperial Va a quedar al descubierto Continuarán los juniors El Rocambole Junior Ya también se está sumando Y parece que entre todos El villano quinto junior Le va a quitar otra parte de la agujeta El villano tercero junior también Y el propio hijo de El villano cuarto Algo le dice Conan Sí Un instante por favor Si son tan amables Este momento Es un momento Sumamente importante En la carrera de ambos luchadores Primero que nada Maestro El reconocimiento De todo este público Para usted Los bravos Qué ovación Queremos por favor Todo el público Quiere conocer Su nombre Cuántos años De profesional De donde es usted Original Muy buenas noches Te reconozco esta noche Como un gran luchador Te reconozco Como Fuiste el mejor Que hoy Fuiste el mejor que yo Pero esta noche Mi final ya está cerca En la carrera deportiva Me gustaría Volverme a enfrentar contigo Que sea la última lucha De mi vida Ya falta poco Te llevas Te llevas Lo más hermoso De mi vida Aparte de mi familia Esto Que yo Yo La persona Tomás Tomás Díaz Mendoza De 51 57 años 57 años 42 años De carrera De luchador Esta máscara Tomás El gran Tomás Como me decía Mi padre Y mi madre Y Tommy Para los que me quieren Le dio vida A esta máscara No sé si lo hice bien Si lo hice mal Pero lo que sí Te puedo decir Que cada noche Que me subí a en ring Deja mi vida Y mi corazón Te la llevas Y te la entrego Como hombre No con gusto Pero sí con aceptación Y reconocimiento Felicidades Por esta noche Que momento definitivo Para la carrera De estos dos luchadores En medio de lágrimas Hemos visto A una leyenda Abrir su corazón Ante todos Wow Eso es de hombres Mi respeto Para Pentagón Junior Y para el Villano Cuarto Lo que siempre hemos sospechado El Villano Cuarto Quedó patente hoy Entrega total En cada función En cada velada En cada lucha Levantando la máscara Al cielo Pentagón Junior Tomás Díaz Mendoza Que se ocultaba Tras la máscara Del Villano Cuarto Dice un periodista De Puerto Rico Después de la lucha De hijo del vikingo De Fénix Y la de máscara Versus máscara Ahora no hay duda Que la mejor lucha libre Del mundo Se encuentra en México Ahí está también Reconociendo Ray Mendoza Junior Lo que ha pasado Y ahí está El gran Leopardo Negro El gran Villano Cuarto Una carrera Intachable La que ha tenido En su carrera Profesional Y que hoy Ha pagado En esta ruleta De la muerte Con su máscara En Triple Manía 30 Una noche Villano Cuarto Una noche De increíble Acción Una noche De leyendas Una noche De emociones De lágrimas De alegría Triple Manía 30 Pues así es como Está terminando Esto Son muchísimas Cosas que pensar Después de lo que Ha sucedido En esta Triple Manía 30 Pero así es como Se va a retirar Un hombre Que lo sigo diciendo Demostró Como se defiende Una máscara En la lucha libre Y eso le tenemos Que agradecer hoy Al Villano Cuarto Esta noche Ganó la lucha Tiene lugar a dudas Y por supuesto Reconoció La grandeza Del rival Diciéndole Que fue el mejor Solo por esta noche Y tiene la esperanza De volver a enfrentar A Pentacón Junior Antes De retirarse Finalmente Wow Que fiestón Comenzamos en Monterrey Seguimos en Tijuana Y esta noche Terminó En Ciudad de México Pero esta gira Del 30 aniversario No para Todavía vienen Muchas sorpresas Vienen otras ciudades Estaremos visitando Ciudad Juárez Estaremos Terminando el año En Acapulco Guerrero Pero hoy Se ha llevado Una Triple Manía Más Hoy ha terminado El tercer capítulo De la Triple Manía 30 Y en donde Pentacón Junior Ha ganado Una de las máscaras Más valiosas En la Lucha Libre Mexicana Otra gran pregunta Es podrá Conan Como director De Talento Meter ley y orden En un mundo Controlado Por los Vipers Y otros rudazos Y que va a pasar Con el Megacampeón El Hijo del Viquino Después de una tremenda Contienda Que ha dado hoy Italia Que sigue siendo La Reina de Reinas ¿Será que aquí Año Omega Aparece en la lista De retadores Y dentro de las otras Inclusiones Que va a pasar Entre Aerostar Y la Parca Negra Hay mucho todavía En donde contar En esta Triple Manía 30 Por lo pronto Nosotros así Que noche increíble Agradeciendo al público Alrededor del mundo Que nos ha visto La verdad es que Lo hemos disfrutado Muchísimo Y nosotros así Es como estamos Llegando al final De esta Triple Manía 30 Gracias a todo el público Que nos siguió En esta transmisión Ha sido un gusto Estar con ustedes Ha sido un gusto Estarles llevando Las grandes contiendas Que hemos tenido Hoy La lucha Del megacampeonato Esta lucha De máscara Contra máscara Inclusión Que hemos vivido Un regalo Para la gran Fácil La lucha libre A nivel mundial Y es un honor Para mí Compartir La reforma Y micrófonos Con este par De leyendas De la lucha Esta noche Ganó la lucha mexicana Esta noche El que no se había enterado De la calidad De la lucha mexicana De la lucha mexicana